Para mí es muy importante que a nombre del gobierno podamos hacer un reconocimiento a las pequeñas, a las microempresas peruanas que van construyendo empleo, que van construyendo industria, que van construyendo desarrollo y que van construyendo los sueños de peruanos y peruanas de cientos de miles de jóvenes que quieren una oportunidad para poder surgir en la vida, para incorporarse productivamente al mercado y qué mejor que hacerlo con nuestras propias industrias. Más aún cuando hemos declarado la industrialización del país como un objetivo nacional y ustedes son parte de ese objetivo, son parte de este plan de desarrollo industrial que se viene trabajando a través del Ministerio de la Producción. Es importante la capacitación permanente de nuestra gente. Les cuento que, como anécdota, hace poco, cuando tenía que viajar fuera del país en una visita oficial, contratamos a unos artesanos ayacuchanos para hacer un retablo. Y son los retablos ayacuchanos, pero esos retablos ayacuchanos que son muy hermosos no los conocen fuera del país. Y cuando quisimos llevar este retablo nos dimos cuenta de que el arte es bonito, pero hay detalles, pequeños detalles que son importantes para que puedan ser aceptados internacionalmente. Y son esos detalles los que a través de la industria, a través de la gerencia del ojo del artesano podemos afinarlos de tal manera que no solamente sea arte, sino sea calidad en el arte. Logramos eso, hemos llevado ese retablo a un país del Asia y los gobernantes de ese país se quedaron muy admirados porque creían que el Perú solamente es oro y plata. Pero no sabían que también había arte con el barro, arte con la madera, arte con nuestros hilados, con nuestros tejidos, fibra de alpaca, arte con nuestro cacao, arte con nuestros espárragos, con nuestros productos. Porque hoy día, por ejemplo, otra anécdota es que en el mercado peruano abundan los chocolates suizos, pero Suiza compra cacao peruano y nos vende chocolate. Por eso cuando veo a Orquídea, que he visitado su fábrica en San Martín, me da gusto que compitamos nosotros y le ganemos al chocolate suizo. Porque nosotros tenemos el cacao y tenemos el ingenio, tenemos los jóvenes que pueden hacer y tenemos entonces los costos más baratos que los que se llevan el cacao a Europa y después nos traen lo convertido en chocolate. Ese proceso debemos cambiarlo, debemos ganarles. Y por eso apostamos con ustedes. Cuando escuché las palabras del empresario que me antecedió, efectivamente, ustedes son nuestro equipo. No habremos clasificado para el Mundial de Brasil, pero con ustedes vamos a clasificar en los principales mercados del mundo. Por eso quise venir personalmente para darles el premio y decirles con mi presencia, con la presencia del primer ministro, de la ministra de la producción, de la primera dama, decirles que ustedes son importantes. No solamente importantes son los grandes empresarios, ellos ya son grandes, pero yo quiero que ustedes también sean grandes y quiero ponerme al servicio de ustedes para que las pequeñas y microempresas sean escalones, que podamos subirlos y no quedarnos ahí. Porque en la medida que ustedes crezcan, van a generar más empleo, van a pagar más tributo, van a darle calidad a nuestros servicios. Y todo eso nos viene bien. Todo eso nos va a ayudar a tener un país más competitivo, un país más eficiente, un país moderno y que sea mejor socio con el resto de la comunidad internacional. Hoy día uno puede encontrar un zapato en todas partes del mundo, una barra de chocolate en todas partes del mundo. Hoy día uno puede encontrar accesorios de metal mecánica, quesos, en todas partes del mundo. Lo que va a diferenciar la producción de nosotros con la de otros países, otras empresas, es la calidad, la eficiencia. Eso es lo que nos va a diferenciar. Y en ese sentido, nosotros queremos apoyar al empresario nacional, al empresario de provincias, que salga adelante, queremos darle las oportunidades. Y acá me da gusto porque justo hemos estado contabilizando con César las regiones de donde están viniendo y obviamente le han dado goleada a Lima. Y está bien, está bien, porque Lima representa el centralismo, acá tiene más ventajas que en el interior del país. Bien que las regiones hoy día demuestren que aún desde el interior, que demuestren que desde el interior se puede también ser competitivos. Y lo que hemos visto también es que ha habido una predominancia o preponderancia del sur, de Tacna, Arequipa, versus el norte, que he visto Chiclayo, San Martín y Lambayeque. Así que a los que no han ganado su premio, ojalá que el próximo año puedan estar acá para que ganen su premio también. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Gladys, por permitirme estar acá con nuestros empresarios, que es el germen de lo que es el desarrollo industrial del Perú. Muchas gracias.